hola a todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y ahora que hoy vamos a hablar sobre una frase que yo creo que es la favorita de todos los músicos y es se vienen cositas estoy seguro que si pasas más de 30 segundos en el instagram la vas a encontrar dos o tres veces como mínimo siempre bandas músicos artistas en general diciendo se vienen cositas tengo algo que se viene pronto esto se viene y candelitas y tal y muchos planes muchas promesas pero realmente cuando he hecho seguimiento de esas personas esas cuentas que publican que se vienen cositas realmente nunca se viene nada y créanme que he seguido cuentas por más de un año esperando el proyecto las cositas que se vienen y nunca se viene nada entonces decidí traer este tema aquí al podcast porque creo que es algo que no sé no sé si eres supersticioso o si no no sé si piensas que esto pueda ser simplemente mala suerte o hay algo más que va hacia lo psicológico detrás de esta frase que simplemente nos detiene y acaba con cualquier proyecto que tenga esto lo vamos a estar discutiendo aquí hoy antes de comenzar les recuerdo que estos episodios no están patrocinados ni sponsorizados por ninguna marca ninguna compañía así que la única forma de poder apoyarlo si quieres hacerlo es a través de mi página web donde vas a encontrar mi tienda online vas a encontrar muchísimas herramientas que siempre estoy haciendo para los que trabajan desde su home studio como preset pack de samples mi plantilla de mezcla para diferentes dos además de mis cursos online también cursos sobre audio sobre mezcla y mi favorita que es prosonic academy es una plataforma en donde vas a encontrar todos mis cursos y muchos más que no vas a ver publicados afuera además de sesiones de mezcla vas a tener acceso a descargar multitracks a llamadas a través de zoom mensuales conmigo y con toda la comunidad un chat privado donde puedes hacer todas las preguntas que quieras revisiones de mezclas mensuales descuentos en plugins regalos en algunas marcas de plugin y muchas otras cosas aquí abajo en la descripción te voy a dejar los links también puedes utilizar los links afiliados los cuales al comprar a través de ellos pues no te cuesta absolutamente nada extra pero es de muchísima ayuda para mí para poder seguir creando contenido gratuito como este para ustedes ahora sí vamos a comenzar con el episodio de hoy con la famosa frase se vienen cositas ojo no quiero con este episodio por ningún motivo que lo sientas como una ofensa o que me estoy burlando porque créeme que la gente que normalmente publica esta frase se lo toman muy en serio lo hace en serio realmente está queriendo decir que trae algo que va a estar publicando pronto algo que se viene algo y cuando alguien hace eso pues realmente lo sienten de verdad es algo en serio entonces no lo quiero hacer a tema de burla más bien quiero es analizarlo un poco porque esta frase es tan pavosa es tan de mala suerte porque te lo digo por experiencia yo también he compartido muchas veces planes cosas que simplemente tenía en la cabeza y no se dan entonces siempre me viene la pregunta bueno pero será que realmente mala suerte porque eso es lo primero que nos dicen y recuerdo eso me lo decían a mí desde pequeño no cuentes nunca lo que estás planeando porque no se te va a dar y yo la verdad es que pues a lo mejor me creía ese cuento cuando estaba más pequeño pero yo no soy supersticioso ahora mismo yo no creo en eso sabes de que es que si alguien te envidia lo que estás pensando que vas a hacer entonces no se te va a dar yo creo que si tú no crees en eso ya automáticamente estás bloqueando todo lo que pueda venir en caso de que sea supersticioso y creas lo que sea entonces yo no lo veo de esa forma yo estuve leyendo estaba investigando porque porque realmente pasa cuando tú usas esas frases o digamos no esa frase literalmente pero si anuncias cosas que tienes en planes muchas veces se caen porque pasa eso estuve leyendo bastante y resulta que la verdad es que hay algo digamos psicológico que va mucho más allá de simplemente mala suerte y ya te lo voy a contar ahora porque caemos en esto porque últimamente vemos que se utiliza más esa frase y porque tenemos ese afán de contar qué es lo que estamos haciendo qué es lo que se viene y tal ahora mismo con las redes sociales digamos que sentimos muchísimo esa presión sobre todo cuando estamos en este mundo de la música seas artista seas músico seas compositor seas ingeniero de mezcla lo que sea es una carrera digamos que vas tú solo por ahí aunque tienes que llamar la atención de alguna forma tienes que mostrar qué es lo que hace para que puedas atraer público ok la gente se entere de qué es lo que estás haciendo el problema es que cuando estamos empezando o probablemente digamos no tenemos todavía una carrera muy consolidada es muy común que no tengamos muchas cosas que mostrar sobre todo si eres músico y publica digamos sacas una canción cada tres meses es posible que la primera semana que sacaste una canción pues ok aquí publico esto mira saqué este tema y tal y una foto y un vídeo y lo que sea pero llega un momento en que se te acaba ya y dices ok no tengo más nada hecho que hacer entonces vas por por la opción de ok necesito algo que publicar voy a publicar en qué estoy trabajando qué es lo que se viene y caemos en el se viene en cosita ok el problema es que como les decía hay algo psicológico detrás de esa frase que te impide muchas veces a que se den ok son varias cosas de hecho que pasa que estuve estuve leyendo algo y unos investigadores estaban se dieron cuenta que el problema es que cuando nosotros utilizamos esa frase psicológicamente cerramos la brecha que hay entre el proceso de cuando tienes un plan en mente y el y la parte en cuando ya terminas ese plan y lo sacas ok entonces cuando tú lo anuncias sin haberlo terminado es como que ya dijiste que estás haciendo eso ya recibes a veces un feedback incluso de lo que estás trabajando y sin querer o sea es algo que pasa psicológicamente en tu cabeza que creas como una sensación falsa falsa de que ya terminaste lo que ibas a hacer ok y eso es lo que te detiene a que tú sigas trabajando nuestro cerebro es muy flojo y por lo general si no lo empujamos él siempre nos va a llevar a que a estar en un estado de descanso a no trabajar entonces cuando eso pasa digamos que el cerebro cae en esa en ese estado digamos primero tiene ese ese esa subida de dopamina decir a recibir ya un feedback porque la gente mira que bueno lo que estás haciendo y tal y ya es como que ok lo lo hice y obviamente vas a trabajar mucho más lento en eso último que te falta para terminar ese ese proyecto entonces cuando leí eso dije ok ya no es simplemente mala suerte hay mucho más detrás de eso ahora bien digamos que esa es la razón principal pero porque lo hacemos porque siempre buscamos publicar algo es simplemente para decir que tenemos algo que publicar pues la verdad es que cuando hacemos esto nosotros lo que estamos esperando es tener apoyo y aceptación en ese plan que estamos creando ok una de mis cosas favoritas por ejemplo es planear algo nuevo y yo creo que es lo que más le gusta a todo el mundo porque pasa eso porque cuando estamos planeando algo digamos que todo es muy positivo siempre tenemos una idea que nos gusta creemos en ella y obviamente no vamos a ver qué mal puede salir con esa idea con ese plan que queremos ejecutar entonces todo es como muy bonito ok cuando está en etapa de plan y por eso es que nos encanta planear nos encanta decir bueno voy a hacer esto voy a hacer aquello y tal y diseñas una portada el problema bien es cuando ya tú sacas algo y te das cuenta que a lo mejor la portada no funcionó muy bien el orden de las canciones del disco pues no fue el mejor o a lo mejor el tema que sacaste como single no era la mejor opción sino esta canción fue la que resultó gustando más entonces ahí es donde te encuentras con la realidad y ahí es donde la cosa se pone un poquitico más más difícil ok no siempre tomamos las mejores decisiones lo cual no quiere decir que esté mal ok porque nunca vamos a acertar en un 100% sea lo que sea el plan que tenga a mí me ha pasado muchísimo con todo lo que hago a pesar de que yo no publico música como tal pues yo publico videos publico cursos publico productos a veces trabajo súper duro en un pack de preset y resulta que bueno a la gente no le llamo mucho la atención o trabajo en un curso en particular que digo este es el curso que va a ayudar más a la gente la gente le va a llamar la atención y resulta que les termina gustando uno al que yo a lo mejor no le tenía mucha mucha fe entonces ahí es donde vienen los problemas por eso es que en la etapa de plan pues todo es mucho más bonito y nosotros siempre queremos digamos esa aceptación por parte de gente que nos siga para poder decir como que ok voy por el camino que voy a seguir trabajando que es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajando en una idea y sobre todo cuando somos personas creativas que nos enfocamos mucho en esa parte o sea en crear cosas a veces en el diseño en el color a mí me pasa yo a veces he gastado días escogiendo el color de la portada de un curso cuando realmente no importa tanto pero es como algo que me pasa a mí ok y a veces pierdo un poquitico digamos la objetividad en lo que es el tiempo en el que tengo que entregar las cosas en el que tengo que sacarlas y deja de ser incluso dejo de ser eficaz y eficiente simplemente por quedarme pegado más en la parte artística entonces qué pasa con eso que cuando nosotros trabajamos en proyectos muchas veces cambiamos de parecer digamos en el medio de ese plan o en medio de ejecutar ese proyecto y es delicado fíjense yo aquí anoté algunas cosas que me han pasado cuando estoy ejecutando planes y que te pueden arruinar si tú lo anuncias antes de tiempo por ejemplo qué pasa como les contaba nosotros estamos esperando una respuesta estamos esperando un apoyo por parte de la gente que nos sigue para nosotros animarnos o continuar con ese plan pero qué pasa si por ejemplo no tienes una respuesta gratificante o positiva en un principio con ese plan que tienes lo que va a pasar es que te vas a desanimar inmediatamente y tu cabeza te va a decir es bueno tal vez esta no es la mejor idea tal vez esto no es lo que debí haber hecho voy a hacer otra cosa entonces inmediatamente el plan se viene abajo tú entras en un estado de rechazo a esa idea que ya estabas trabajando y no quiere decir que la idea estaba mal no quiere decir realmente que te vio la gente correcta porque a lo mejor te está viendo gente que bueno no le llama mucho la atención pero una vez afuera puede que haya muchas otras personas que si le interesa esa idea no necesariamente a esas que tienes ahí entonces es delicado porque es como es desanimarte sin ni siquiera tener una razón de peso o sea es fracasar antes de tiempo entonces esa es una de las cosas que muchas veces te detiene incluso a seguir con el plan a sacar algo ok y por eso decimos que bueno es de mala suerte utilizar el se viene en cositas o anunciar tus planes otra de las cosas es si obviamente no cumple lo que has prometido muchas veces hay gente que veo que da incluso fechas de cuando algo va a salir cuando va a pasar y resulta que estás lejos todavía incluso de terminar con ese plan pueden pasar muchas cosas en ese intermedio que están fuera de control fuera de tus manos y entonces no vas a cumplir con las fechas y si tienes ya gente que te sigue gente esperando lo que estás haciendo pues ya ahí vas a caer en que esta persona bueno con qué es que venía como les contaba yo he estado siguiendo gente que publican eso de se vienen cositas hasta por un año y nunca las cositas se vienen entonces hay que tener cuidado con eso también porque ya la gente a lo mejor no va a estar esperando lo que vas a hacer de igual forma ok y tú mismo entonces nuevamente se caen los planes luego otra de las cosas muy comunes es cambiar de parecer en medio del proyecto lo que yo les decía de que a veces me quedo hasta dos días escogiendo el color de una portada y créanme que muchas veces ya yo tengo algo terminado y al final cambio hago un cambio en lo que sea entonces si haces esto y ya tú habías anunciado algo suponte tú que estás anunciando un EP y resulta que después pensaste mira sabes que la mejor idea no es sacar cuatro temas de una vez voy a salir primero con un single entonces es como que estás cambiando la seña y eso no te hace quedar muy bien peor aún otra de las cosas es cuando te echas para atrás más de una vez créeme que una vez puede ser puede tener una excusa digamos pero ya más de dos cuando vengas con la tercera no va a funcionar porque la gente ya te va a ver como que esta persona ya se la pasa diciendo que viene con algo que va a sacar esto que va a sacar esto y al final nunca lo saca da igual y lo que vas a hacer es perder a las pocas personas que puedan estar interesadas en lo que vas a sacar entonces nuevamente arruinas los planes o sea no solamente que te vas a tomar mucho tiempo haciéndolo sino que cuando lo termines de cumplir no va a funcionar como quieres y una última cosa y que es peor aún si recibes la respuesta positiva porque también es lo que comentábamos vas a sentir ese hype esa sensación de que a la gente le gustó y tal y vas a caer en ese estado en donde el cerebro dice ok esto se terminó lo logramos y baja inmediatamente tu cerebro se va a poner en estado perezoso y te va a costar muchísimo terminar el proyecto entonces tienes que tener cuidado con eso que es lo mejor que es lo que yo te recomiendo trabaja en lo que estás haciendo primero y sácalo ok no digas se vienen cosas sino esto es lo que tengo aquí estoy ahora tú podrás decir perfecto pero cómo hago para trabajar una previa o una publicidad y esto es muy importante yo aquí tomé nota porque esto de verdad es súper importante y es algo que muchas veces hay que hacer como estrategia digamos de marketing y es cuál es la diferencia entre contar tus planes y promocionar algo ok antes de tiempo antes del lanzamiento es muy diferente porque cuando tú estás contando planes tú no has terminado como tal el proyecto qué es lo que vas a sacar ok y si no lo has terminado pueden pasar muchas cosas como lo que estamos hablando que hagan que nunca termines con ese plan ahora promocionar algo antes de tiempo crear expectativas en las personas que te siguen por ejemplo ya es totalmente diferente porque cuando nosotros hacemos esto y créeme que cuando un artista ya te está diciendo que va a sacar un disco es porque ese disco ya está grabado está editado está mezclado masterizado ya están hechas las portadas ya está hecho todo está el marketing tienen cuatro videos grabados y ya todo eso está en las manos ojo que también algo que es muy importante aquí no es solamente hablar de que bueno voy a hacer un marketing previo porque eso funciona funciona muy bien crear expectativa en las personas en decir ok mira esta persona va a sacar tal cosa y el que ya te conoce pues va a estar esperando qué es lo que se viene ahora ojo con esto porque el problema es realmente tienes a un público ya que está esperando lo que tú vas a hacer porque eso también es muy importante si por ejemplo tú tienes una cuenta de Instagram donde tienes 20 seguidores nada más y nunca has sacado un disco en tu vida apenas estás empezando y estás grabando tu primera canción qué haces con anunciar traigo esto esto es lo que se viene y tal ahí puedes tenerlo ya incluso terminado pero da igual porque no tienes todavía un público que conozca qué es lo que tú has hecho antes entonces va a ser muy difícil generar esa expectativa por eso es que si estás comenzando una de las mejores cosas que puedes hacer es hablar con hechos ok este es mi primer tema este es mi segundo tema en el tercero ya hice un video esta es mi página web aquí puedes encontrar fechas de algunas presentaciones que voy a estar haciendo y ya luego de que hagas eso de que tengas un fan base que tenga gente que siga tu trabajo ya tú tienes gente que realmente va a estar esperando qué es lo que tú vas a traer después entonces ya ahí podrías trabajar con digamos un marketing de ese tipo de crear expectativas de anunciar previamente algo porque incluso tú podrías decir mira reserva este para escuchar mi canción apenas salga entonces si ya a mí me gustó lo que tú hacías a lo mejor yo voy y reservo esa canción porque quiero ser de los primeros en escuchar qué es lo que te traes con qué es lo que viene ok esas las cositas pero si no me da absolutamente igual no me interesan los planes y esto suena duro pero es la realidad o sea de hecho si yo ahora mismo paralizara mi podcast lo que es el tema que estoy hablando para anunciarte cuál va a ser mi próximo curso y con qué es que vengo y tal así tú conozcas cosas que ya yo he hecho va a ser como que ok esto no es lo que me interesa ahora yo vine aquí fue por esto entonces es muy difícil así que hay que tratar de no utilizar mucho ese tipo de frases porque nos arruina y no es culpa de más nadie ojo que no es culpa de más nadie es simplemente nosotros que nos estamos saboteando a nosotros mismos todos los planes que tenemos y para terminar les pongo un ejemplo en mi caso con este podcast por ejemplo que están viendo ustedes ahora mismo yo he estado planeando esto desde hace yo creo que más de un año tenía mi plan grabé un par de episodios de prueba primero muchos no me gustaron los borré volví a grabar luego recuerdo que hice como una prueba piloto hice 10 episodios los publiqué en la academia en la plataforma que yo tengo en mi página web solamente para mis estudiantes lo publiqué ahí vi cómo fue digamos la participación si a ellos les gustaba cómo qué debía corregir qué no no me gustaba mucho de los episodios y tal y así lo fui haciendo poco a poco hasta que dije bueno voy a hacerlo público y empecé a grabar episodios y no fue hasta que tuve varios episodios ya incluso grabados terminados editados con portada con intro con todo lo que iba a salir para yo decir ok vamos a sacarlo y vamos a empezar a publicitar voy a poner unos shorts en youtube o unos reels en instagram para que la gente vaya viendo que voy a sacar un podcast como les digo obviamente yo tengo una cuenta de instagram donde tengo cierta cantidad de personas que a lo mejor ya han visto cosas que yo he hecho a lo mejor ya habían visto el podcast que yo había comenzado los primeros episodios porque había gente que me escribía mira qué pasó que no seguiste con los episodios será que vas a sacar más y tal entonces digamos que ya hay esa expectativa ahí y puedo jugar un poquito con eso pero sin embargo hasta que no tenía todo ya en la mano como quien dice no publicaba absolutamente nada y precisamente por eso para obligarme a mí mismo ok quiero mostrarlo porque como les dije es muy agradable mostrar hablar de los proyectos que tiene quiero mostrarlo ese mismo desespero que tengo por poder mostrar lo que ya voy a hacer me obliga a terminar más rápido a grabar más rápido los episodios que creo que necesito como para arrancar y ahí fue que entonces ok vamos con el podcast ahora sí ok así que bueno con esto simplemente quiero darles ese esa compartirles esa experiencia porque yo no soy ni psicólogo estos son estudios que yo he realizado simplemente lo he estado leyendo si lo he analizado como les digo en muchas personas en cuentas de Instagram de gente que a veces me pongo a seguir y digo bueno voy a ver cómo funciona a mí me encanta eso de ver cómo funciona a veces la psicología de la gente cómo actúan como tal y me pongo a verlo a leerlo y es que digo es que realmente el 95% por poner un número pequeño de la gente que publica y anuncia cosas no sacan nada así que bueno ya con esto terminamos el episodio de hoy recuerden que si quieren apoyar al podcast pueden hacerlo en mi página web a través de mi tienda online comprando cualquiera de mis productos mis cursos de grabación mezcla o uniéndose a mi comunidad de ProSonic Academy donde estoy seguro que no solamente van a apoyar a mi canal a mi podcast sino que también se van a llevar muchísimo valor muchísimo contenido que les va a ayudar bastante a la hora de producir de mezclar y subir su nivel a un paso más profesional así que bueno espero este episodio les haya gustado espero les haya hecho pasar un rato agradable si es así regálame un like recuerda suscribirte al canal activar las notificaciones para que te enteres de cada episodio que está saliendo semanalmente y nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete!